Música 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 Hola a todos amigos como estan? Estamos en un nuevo episodio de... Roblox Roblox Hola 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 Mira donde yo Acá Oye a ver ahora, has visto mi nuevo buzo verde? A ver Te gusta? Te digo la verdad o te digo Una mentira Ooooooo Una mentira que te sale bien Nooooo Ooooo Bueno Una mentira me gusta Ooooo No escuché lo que dijo primero, se lo escuché que le gusto Hola Lo que te conviene Ayúdame Milo No se ¿Cómo te sacamos de ahí? Milo No puedo salir, no puedo hacer nada Milo Milo Empujen, 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 empujen Vamos Así, 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 así No, no salgo Nooo Empujen, empujen No me dejan, no me dejan No me dejan, no me dejan Bien, bien Vamos, vamos, vamos No me peguen Nooo Si Mora no pase el parkour ya es porque en Duby no era la PC ¿Pero dónde estoy? Toma Estoy Estoy a 20 mil kilómetros adelante ¿Pero dónde estás? Estoy en el nivel 70 ¿En serio? Sí ¿Por qué? Porque este ya lo jugábamos, por eso estamos muy muy adelante Ooooo O sea que si me miro se muero y se va Si Estoy cambiando de ese lado Voy a intentar retroceder Retrasar 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 ¿Quieren helados amiguitos? No ¡No! Aaaa Queremos que no se quede eso No! Ay Cáiric Pase de largo Dios, sí, sí, por dos No, no Pensé que no tendría que juntar Yo estoy retrocediendo Ahí está ¿Cómo que está retrocediendo? Voy para atrás para encontrarme con ellos Está retrocediendo porque estaba en un nivel muy alto No, me he caído ¿Cómo es la jacéa? ¿Qué? Sí, es verdad Pero creo que puedes reiniciar Creo que hay una forma de reiniciar No sé, creo que hay una forma de reiniciar No, hay solo una forma de avanzar niveles No, no, no ¿Qué te pasó? ¿Por qué siempre tiras a tu hermana? Pero si yo no te tiré ¿Qué dices? ¿Y dónde estaba mi Timo? Que no Se fue a comprar un helado Sí, sí, sí Se quedó con ese helado ¿Qué haces? ¿Por qué pidió helados? ¿Por qué pidió helados, amigos? Nadie Es porque está fácil el parque No, porque... ¿Qué vas a pasar fácil? ¿Cómo el Andy podía? Está fácil Ya, está fácil como tú Yo te estoy esperando Mira, mira, mira ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué pasa? Mira, lativo afuera ¡Ah, sí, mira! ¡Ah, la mora predeterminada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La mora es la ancestral! Sí, 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 sí ¡Es verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que la mora tonta me está haciendo perder! ¡Mora tonta! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¡Que la mora tonta me está tirando! ¡Que la mora tonta me está tirando! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora qué haces? ¡Dilo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Te caíste tú! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Te caíste tú! ¡Qué tramposo! ¡Ja! ¡Mírala también! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Se va a caer, se va a caer! ¡No me voy a caer! ¡Mira cómo se cae! ¡No, no se cae, no se cae! ¡Soy la mejor! ¿Y sabes qué eres tú? ¡No! ¡El mejor! ¡Era la divasa! ¡Cómo era la divasa! ¡Hola, chavos! ¡Ay, chava! Yo sí la divasa, o sea... ¡Ni, ni gata! Yo sí la divasa y eso te mata! ¡Ja, ja, ja! ¡El juego está lleno! ¡No me puedo meter en esta partida! ¡No me puedo meter! ¡Algo me dice! ¡Igual no te está haciendo nada! ¡Así que es lo mismo! ¡Da igual! ¡Ya! 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 ¡No, apóyanos con una fuerza! ¡Ahí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Claro! ¡Fuerza Moral! ¡Yo estoy ahí! ¡No me creo! ¡No me creo que morase pasando un parkour! ¡Ya! ¡Viste! ¡Hola! ¡Cosas increíbles! ¡Estoy en shock! ¿Qué te dije? ¡Les dije que era la... ¡Madre mía! ¡Era! ¡Era el lag! ¡El lag! ¡El lag! ¡El lag! ¡El lag! ¡El lag! ¡El lag! ¡Ay, me morí! ¡Sí! ¡Se escribe con... ¡Se escribe con G! ¡Pero eso lo dice con J! ¡Viste! ¡El lag! ¡Es verdad! ¡El lag! ¡No tengo una mascota que es un jato! ¡Sí! ¡Un jato! ¡Qué gracioso eres, Vita! ¡No! ¡No! ¡Tú eres el mejor! ¿Has visto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está otro level, Vita! ¡Con su graciositud! ¡Wow! ¡Era el lag! ¡Era el lag! ¡Era el lag! ¡Al fin has visto algo con sentido! ¡Era sarcasmo! ¡Era verdad! ¡Era ver! ¡Era ver! ¡Era ver! ¡Era sarcasmo! ¡Era! ¡Era sarcasmo! ¡Era! 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 ¡No me la creo! ¡Era lo hizo muy bien! ¡Yo! ¡Tigo bien! ¿Qué dices tú? ¡Tú quedaste sin palabras! ¡Ya! ¡Ya te hicieron un... ¡Ya cállate, Timo! ¡Tigo bien! ¡Una motelilla, Winnie! ¡Quieren pasar el parkour ya! ¡Nos estoy esperando! ¡Es que mira, mira! ¡Es que mira, mira! ¡Esperenme! ¡Era ver! ¡Ahora diles el lag lento! ¡¿Para qué mires un toque?! ¡¿Qué dices?! ¡Ahora diles el lag! ¡Para que sepas! ¡Ahora voy a hacer opinión! ¡Para que sepas! ¡Pepé, me la saldó! ¡Ya está! ¡¿Qué?! ¡Pepé, me la saldó! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Pepé, me la saldó! ¡Escucha, escucha, Mora! ¿Qué? ¡Mora, escucha! ¡Para que sepas! Este parkour se lo pasé antes porque yo agarré y puse parkour y lo mismo que hiciste tú. ¡No! ¡No buscar mapas! ¡Y buscan un mapa así! ¡El último momento ponen parkour así nomás! ¡Y yo ya lo pasé! ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¡Yo estaría en el mapa! ¡Yo estaría en el... en el level 70 pero como dije no, soy buena y voy a volver para atrás me volví para atrás. ¡Aquí aparecí, aparecí! ¡Vita no debería alcanzar! ¡Vita no es bueno! ¡Estamos muy lejos, Vita! ¡Sí, Vita no fue! ¡Level 40! ¿Por qué Vita no se... ¡Vita, amor! ¡No! ¡Sí, Vita no se cayó! ¡Sí, Vita se fue con otros amigos! ¡No! ¡Vita está en el level 70! ¿Y dónde se ve el level 70? ¡Hala! ¡Pero los... ¡Los voy a alcanzar! ¡Arriba a la derecha! ¡Arriba a la derecha! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Claro! Voy en el level 47 ¡Sí, aquí arriba! ¡Ah, nos falta un montón! ¡No! ¡Por qué es la tonta! ¡Es algo! ¡Oh! ¡Viste, sabe contar! ¿Viste? ¿Qué? ¡Oh! ¡Por lo menos sabe contar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, lo que te dijo! ¡Hola, lo que te dijo! ¡Mora! ¡A vos te lo dijo! ¡No te lo escucha, tontos! ¡No, que por lo menos te contara! ¡Sí, Amora! ¡Porque tú no! ¡Amora! ¡Hola! Yo dije que... ¿Qué te dice? Yo también sé contar hasta 10 No solo tú ¡Mira, ya los veo! Yo sé contar las veces que dejé a Vita en la fresa ¡Oh! ¡Ninguno! ¡Ah, ja, ja! ¡Ninguno tuvo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Se la hizo! ¡No! ¡Vita frinzoneado! ¡Vita frinzoneado! ¡Sí, frinzoneado! ¡Ya vamos a ver cuando tenga mi marcel! ¡Sí, se la mía! ¡Oh! ¡Interesada! ¡El juguete, ¿verdad? ¡Oh! ¡No! ¡Qué niña rata! ¡Ay, no! ¡Niña rata! ¡No se está alcanzando! ¡No! ¿A quién alcanzas tú? ¡No alcanzas nadie! ¡A la moneda! ¡A la moneda! ¿A quién alcanzas tú? ¿Dónde están? ¡Yo los perdí! ¡Mira qué lejos que estás! ¿Dónde estás tú? ¿Quién? ¡Vita está re lejos! ¿Qué haces ahí? ¡Pero ya voy llegando! Yo estoy aquí! ¡Mórales 55! ¡Yo soy el 57! ¡Yo no sé en cuál estoy! ¡Ya no se quedó tan atrás! ¡Aquí está! ¡El que se quedó atrás fue Timbo! ¡Míralo, míralo! ¡Sí, Timbo! ¡Ahí está! ¡Yo no soy atrás! ¡Yo siempre estoy adelante! ¡Yo ya gané! ¡Timbo está comiendo helado! ¡Por eso! ¡Sí! ¡Ay, me caí! ¡Es que! ¡Sí, es que eso no! ¡Heladito! ¡Los voy a cansar! ¡¿Sabéis?! ¡Los ya no puedo saber por qué yo se llevé el 70! ¡Si me muero, parezco adelante de ustedes! ¡No te muero, te muero, te muero! ¡Es verdad, es verdad! ¡Es verdad... ¡Y por qué voy a hacerlo! ¡No me lo retrocese! ¡¿Pa qué quieres retroceder?! ¡Ay, bueno, usted ya estoy cerca de el 70, así que me voy para allá! ¡Sí! ¡No, me caí! ¡Claro! ¡Tienes que saltar! ¡Toma, te pasé! ¡Gómate, que caigas! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Bien, otra cosa! ¡Bien! Matía, maltratada... ¡No he hecho nada! ¡Mora tramposa! ¡Mora! ¡Mora la tramposa! ¡Mora la tramposa! ¡Mora la tramposa! ¡Morosa la tramposa! ¡Mora la tramposa! ¡Morosa la enamorosa! ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué? 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 ¡Mora la morosa! ¡Eso! ¡Hola! ¡Mora! ¡Miren! ¡Encontré con Vito! ¡Vito! ¿Han visto cómo se ha emocionado? ¡Ya soy! ¡Hola! ¡Mira! ¡Ahora sí te dejo! ¡Chao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Han visto! ¡Yo los pasé! ¡No! ¡Nadie te vio! ¡Vamos! ¡Aquién! ¡No! ¡Nadie te vio! ¡Tú no pasas a nadie! ¡Exacto! ¡Yo digo que todos son los menos yo! ¡Yo digo que te calles! ¡Que te calles tú! ¡Ya! ¡Me estás llamando! ¡Me estás llamando mi papi! ¡¿Qué hora es?! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Aperense! ¡Llegamos aquí! ¡Llegamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga todos! ¡Venga! ¡A ver siéntate! ¿Dónde llegamos? ¡Aquí! ¡Por qué! ¡Hola! ¡Dejen de avanzar! ¡Vamos! ¡Gracias a todos por haber un nuevo video de Roblox en donde se fueron mis papas! ¡Respira! ¡Respira! ¡Respira, mora! ¡Dale live! ¡Adiós!